Full flavor en Tomelloso. Lo nuestro es hacer el punk rock, más o menos, con un toque un poco más... Un toque algo stoner, quizá. Algo stoner, algo así un poco como... O sea, lo denominamos en Tomelloso como un bufara, o sea, si lo tengo ahí como... O sea, un empuje violento, pero... ¿Cómo lo diría yo esto? Violento, pero agradecido al cuerpo. Y nada, estamos aquí, encantado de estar aquí en Ciudad Real y... Es un honor, como siempre que hemos venido aquí a la capital. Y emocionado porque España va a ser la semifinal también. Sí, bueno, eso... Pero bueno, lo divertido es eso, que haya gente que venga a este concierto, no por nosotros, sino por todo lo demás. Y que la gente lo pase bien. Es importante. Un saludo y muchas gracias por concedernos este pedazo de concierto. ¡Full Flavor! ¡Plasión Local 5! Y nos vemos en el video más. Pues ya, si nos vemos en el video más, tengo ganas de scenes, Karlo nos vemos en el video más rápido. Re- нар